¡Buenos días! Buenas tardes y buenas noches Estamos en una misión más de este juego de gameplay en línea de Ears of War Les disculpen, falta de... no falta, errores de renderizado Bueno pues, suele pasar de repente cuando estaba editando Y me tocó ser líder y decidí la última vez, recordarán, me volaron la tatema Y decidí no arriesgarme, marcar más bien al sniper Ya tenía la experiencia de lo que había sucedido Y decidí esconderme para que no fueran a matar Ya me habían traído las granadas Me quería dar el boomer, le dije que no Y decidí cubrirme en la parte de atrás para que salgo del sniper Bueno, me estaban defendiendo mis compañeros, estaba teniendo el rap con todo Ya se me dio uno por enfrente, les dije que venían por mí Y bueno, pues un saludo para todos ustedes que nos están viendo en esto que es... Pues vaya... los gameplays de Gears of War Ve aquí otra vez disfrutando del mapa Me sirve de ayuda para ver por dónde vienen Aunque sí que prestarle mucha atención a esa situación Y este... Y bueno, aquí protegiéndome, viendo que no viene nadie Absolutamente nadie Todos están hasta su respawn Me tocó ser Marcus El líder Ay, perdón El líder del grupo, del equipo Y bueno, decidí acercarme para que lo mataran Y pues bueno, parecía que no iba a ser una partida larga Parecía que iba a ser una partida prolongada Y bueno, decidí acercarme para que mis compañeros salieran un poco más cerca Pero no se apuraban a matar a su líder Tardaban mucho en... En llegar a eliminarlo Eso provocaba que todos ellos, pues... Se restablecieran Y marcaba el equipo Había paro con el Lancer Y cuando bajaba Y dije, pues... ¿Por qué no me lo he hecho? Y bueno, me fijaba que venían todos los del equipo contrario Y bueno Pensar si echarme para atrás o esconderme aquí Porque obviamente ellos pensarían que... Yo siendo líder Me... Me pondría en mi respawn O en el balcón Donde dice hotel Ahí en el minimapa Y este... Y bueno, no, no, no Yo los veía marcados Me escondría atrás de esta camioneta Para que no me encontraran Y bueno, ahí Soul Crying Escuchando Scooby-du-pa-pa Un saludo para todos los que... No nos gustan ese tipo de canciones La verdad es que las aborrecemos Y bueno, ya les había dicho a ellos Que ya venía un... Tipo por nuestro lado Y que nos estaba buscando para... Me estaba buscando para eliminarme Me tenías que esconder de ese tipo Y bueno, a ver... Y vemos que el otro tipo me está cazando Ahí donde dice hotel Ahí lo ven que me está cazando Buscándome Piensa que estoy en el respawn No me va a encontrar Voy a venir a buscarme acá Entonces me voy para allá Para ver si lo puedo cazar Y de repente Veo que sale el boomer Dije, esta arma es de Miguelón Agarré el arma Y decidí esconderme Otra vez No quería arriesgar la partida Pero sería una buena arma Para defenderme Y vi que venían tipos Ya cerca de mí Pensé que me habían visto Pensé que ya venían conmigo Y bueno, pues ahí los vemos Que van pasando Y matan a mis compañeros Pero... Sigan de filo No me vieron Pudía haber eliminado a uno Pero eliminar a uno Es que se me orientaron todos los demás Entonces decidí No hacer nada por el momento Tomar un momento preciso En el cual poder atacar Y vi que si iban todos ellos para allá Dije, bueno, que se vayan Que se vayan, que se vayan Y si me dan espacio Iré a atacar a su líder Pero como vi que había dos ahí defendiéndonos Y venía uno por mí Era obvio que ya iba a venir por mí Ahí está Y dije, no Eres mío, papá Y lo maté Justo en ese momento Les avisa a todos sus compañeros Renacen los míos Eh... Y iba a venir por mí Yo creo que se comunicó Pero fíjense como El sniper no me había visto todavía Aunque ya lo habían matado Y como nuestro individuo Eh... También... Derechito por mí Dije, no Este tipo viene por mí Hay que matarlo Eh... Eso se estaba prolongando Porque ya, este... Ellos sabían dónde estaba yo No podía quedarme en mi mismo lugar Y decidí Darme la fuga Porque ya Obviamente iban a ir Hacia allá Y pues bueno El... Aquí lo importante Era escaparme Eh... Y decidí ponerme en esta parte De atrás Donde salen las jornadas eléctricas Bueno, eh... Es táctica de cada quien, ¿no? De... De cómo jugar Es mi táctica De estar en un lugar cercano Pero como vi que mi equipo Se tardó mucho en matar a su líder Pues decidí irme lo más lejos posibles Porque... Pues ya se dieron cuenta Ya eran tres contra mí Y seguramente hubiera estado muerto Si hubiera sido de esos aferrados Que se quedan en un mismo lugar Para atacar Entonces, eh... Todo mi equipo decidió... Eh... Irse con todo Pero ya veía que tenían atrás de mí Y ya venía ese tipo Y decidí Defenderme Y matarlo Como no como líder Pues... Aventarme al... A las patadas De repente vi que... Venía un tipo por atrás Ya me había visto Esperando que me defendieran Y sí... Definitivamente ya lo bajaron Y lo matan Y bueno, ya es el momento en que... Uno de los nuestros ya estaba... En su respawn tratando de entrar Pero pareciera que lo mataban Y no lograba hacer gran daño Y dije... Bueno, pues me voy a esconder de este lado Para ver si lo podemos matar Pero... Creo que a lo mejor ahí fue error Error... Error mío Estaban en su balcón Y habían marcado ya su líder Que también se las dio de muy bueno Muy bueno ir a matarlo Y vi que mataron casi a todos Pero había un tipo por ahí Quizás hubiera sido el momento adecuado Para ir a atacar a su líder Me escondí porque ya venían por acá Y... Bueno... Voy a zumbarme para ver dónde están Y veo que viene su líder He hecho una mocha Y me lo he hecho Me he hecho... Me volvió a la fuga Porque otro tipo venía atrás de mí Y así es Líder mata al líder Como ven Eso me sirvió Ya les servicié las fotos Que el otro estaba en el... En el balcón Aunque ya lo habían marcado Y bueno, vamos por él Y... Pues disculpen por ahí por el vídeo Esto ya es parte del banderitado Que no aguanta Pensé que era mi enemigo Pero... Ya... Pues salieron... De repente salieron dos Y ya el último día Sigue siendo el mismo del balcón Y dije no Aquí me quedo No voy a arriesgarle No voy a jugarle al don vivo Y bueno Pues ya decidimos este... Y balas Con el sniper Ganamos la primera partida Entonces pues Si dieron cuenta Esta primera ronda Si fue... Fue larga Nos aventamos un buen tiempo Y la pregunta es ¿Y cuánto nos vamos a tardar en los demás? ¿No? Porque si ya nos aventamos un buen vato Y bueno Pues decidimos irnos con todo Y acabar con esto Rápidamente Y bueno Pues ahí nos avanzamos Esos son los problemas que tenemos con el juego La verdad es que de repente Si este... No se deja grabar Eh... Se pone pesado Agarré el sniper Pero... Dije vámonos Lo van a matar Nos matamos Y si me lleve a un tipo por ahí Y ni modo Iban por el boomer Agarraban a su líder con la hammer box Para ver si lo mataba Pero no... No se podía Y así es esto de Gears Es el problema que tenemos Al menos en este momento Se dice que... Eh... Para poderlo grabar sin problema Necesitarias una capturadora externa Yo no la tengo Trato de grabarlo dentro de... De la... De la... De la... Pues en este caso de la... Consola Y pues es por eso que ya cuando lo... Lo quiero renderizar me salen este tipo de... De fallas Vi que estaba en la Lela Y me mata Eso sí como que me dolió Porque parecía que... Pues lo tenía Lo tenía muerto pero... Y... Pues pocos juegos me hacen ese tipo de fallas En particular pues ahorita si fue... Fue Gears definitivamente Y más en estos momentos rápidos Es cuando hace ese tipo de... 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 Pérdida de imagen O de... De... Peleado Y pues bueno... Eh... Iba a ir por él pero... Justo en hace momento me di cuenta que lo había matado Y... Será muy bien por su líder Y acabar este... Este segundo round Y pues... Me di cuenta que solo Crying Un buen jugador De hecho su líder Y yo que estaba aquí atacando Como que no se... No se la creyó que había matado su líder Y pues ni modo papi Si estás en la Lela Ni modo Y... Me encuentro al otro Y me mata El Terminator me mató Y bueno pues ya no más era cuestión de acabar con ellos dos Ya habían acabado con este tipo El Terminator Justamente lo mataron con la Hummer Boss Ya no más quedaba uno Yo lo estaba buscando y me dijeron que estaba por acá atrás Eh... Ya lo vi de frente pero en eso que llega Crying Soul Crying Y que lo mata Y bueno ya terminamos esta segunda ronda Muy rápida Muy rápida La verdad es que la diferencia de la primera Esta si fue rápida Y que creen la tercera fue mucho más rápida Y pues bueno en que lugar estaba yo Hasta abajo Hasta abajo No mataba No mataba Era... Un vil... Saco de papas Porque no mataba absolutamente nada Y eso si dolía Eso si molestaba Y... Y bueno pues el chiste era... Eh... Pues recuperarme de la... De la... Pues muy... Pobre partida que me estaba aventando La verdad es que siempre me hice así como que frío Y como ahí otra vez Me mataron Me mataron con la maldita Bull Talk Y eso si duele La verdad es que son de las partidas que duelen Y pues bueno trataba de buscar la forma de... De recuperarme Y ellos ya Nos habían matado en esta ronda También muy rápida Gracias a nuestro líder Y pues bueno No hizo lo que tenía que hacer Porque era cubrirse Defenderse Y pues bueno ya Eh... Íbamos 2-1 en el marcador Y queremos sacar esta partida Queremos... Salvarla Que no nos puedan dar la vuelta Que es lo más importante Y bueno... Ahí nos lanzamos Y el boomer Dije... Es mío... No importa si pierdo ahorita el... El niger Pero... Esa maldita arma Esa maldita arma Hammerbust Es la que... Baja mucha sangre Si la sabe discusar La verdad no es de mi agrado Para nada de mi agrado Pero muchos si la saben aprovechar Ya tuviste toda mi vida Pues ahí... Como ese tipo que... Que se iba a secursar Me mató fácilmente Y bueno... Pues que hacía yo Salió rápidamente Ir a matar a su líder Si es que yo podía hacerlo Aventar la bomba de humo Porque nuestro líder también Se estaba... Aventando al... Jugarle al Don Bravo De repente veo que se deja lanzado uno Lo perdí Lo mató a nuestro líder Dije... Pues creo que el camino está abierto Veo que mis compañeros que suben Matan a uno de ellos Y el siguiente le digo Aguanta, aguanta, aguanta Si mata Y lo matan justo en el momento Veo a este tipo Lo mato Se deja aventado a su líder Muy bravo Recarga activa Me empieza a brincar como loquito Y adiós Y solamente así ganamos la partida Eso fue... Fantástico En Gears of War Pues ya me despido Buenos días, buenas tardes Buenas noches Y de esa partida tan fea que tuve Pues quedé en el último lugar Aquí si no la recuperé Bye bye